Esta era una declaración de Jesús que decía, he vencido, tenemos la victoria hermano. Esta declaración nos dice que antes había un decreto que no era contrario al hombre, pero ahora hay un ata, y más que un ata hermano, hay un centro en nuestro corazón que lo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Poderoso Dios, el valor de la conquista que Jesús consiguió este día, es muy importante hermano. Cuando el Dios consumado es, el cambio la historia de la humanidad hermano. Dice, cuando el suyo consumado es, eso indicaba que el venció al enemigo hermano. Porque Cristo está, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Y dice, públicamente triunfando sobre ellos, en la cruz. Jesús grabó en la cruz, a todos esos principados y a las potestades. Bueno, arruinó a todos ese día, porque el Dios consumado es. Y me llama mucho la atención hermano, todos los que estamos aquí hoy, y todos los creyentes en Jesús del mundo, saben que hay que acercarse a la cruz, para obtener la salvación, para obtener el perdón, para obtener la bendición. Pero, hay cuatro soldados romanos, que se dejaron usar por el diablo hermano, que estaban cerca de la cruz. Y cuando ellos se fueron de la cruz, ellos se llevaron la ropa de Jesús, y la túnica. O sea que ellos fueron a la cruz, ellos dejaron la cruz con algo de Jesús, de valor. Y ellos eran impíos hermano, y cuantos cristianos, hoy, en el 2011 hermano, se acercan a la cruz, y cuando se van, traen consigo la enfermedad. ¿Por qué tú estás arrancando algo que Jesús conquistó en la cruz? A mí me duermo, y escucha a los cristianos decir, yo soy diabético. Tú estás trayendo, tú estás trayendo de la cruz, Jesús los crucificó hermano. Yo estoy con cáncer maldito. ¿Cómo tú vas a traer eso en la cruz, y lo crucificó hermano? Bueno, si estos vuestros soldados, que eran impíos, y si no se arrepintieron, están en el infierno, pudieron salir a la cruz, con algo de valor, que les sirvió. Porque hay que tener que traer, algo que no les va a servir, que los va a estormentar. Podemos eso, Jesús. Confesando algo que no pasó en la cruz. Confesando algo que no pasó en la cruz, y por lo tanto, si Él venció el pecado, nosotros podemos, aunque seamos débiles, vencer el pecado. Porque el Cristo está. Porque no tenemos un sumo sacerdote, que no pueda comparecerse de nosotros, o de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Pero nunca pecó. Es una promesa de Dios. Cuando Dios consumado es, eso indicaba que Él venció la muerte, hermano. Y el Cristo está en Apocalipsis, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, más hay aquí que vivo por los siglos de los siglos veis, y tengo las llaves de la muerte y de las... Por medio, consumado es. Y diga que Él venció el mundo, hermano. Y el mismo Dios, escrito está, no te pido que nos saquen del mundo, pero que nos guarden del mundo. Dice en Juan 16, Estas cosas, os he hablado, para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicciones. Pero no temas, yo he vencido al mundo. Amén, Dios. En el mundo de Él, consumado está. Estrego en la cara a los demonios, hermano. Hermano, su fin, y cuando digo su fin, yo hablo de que murió. Sabemos que los dos, pero su fin, en ese momento, era nuestro comienzo, hermano. Sufrí era nuestro comienzo.